Me voy lejos de ti mi amor, me voy con tristeza y dolor Pero muy pronto volveré, porque quiero verte otra vez Por Dios, mi amor, yo volveré a besar tu boca otra vez Aunque lejos yo estoy pronto, volveré para estar contigo siempre otra vez Aunque lejos yo estoy pronto, volveré para estar contigo siempre otra vez Nuevamente, el sonido dos mil Para el norte, el centro y el sur del Perú Me voy lejos de ti mi amor, me voy lejos de ti mi amor Me voy con tristeza y dolor Pero muy pronto volveré Porque quiero verte otra vez Por Dios, mi amor, yo volveré A besar tu boca otra vez Aunque lejos yo estoy pronto, volveré para estar contigo siempre otra vez Aunque lejos yo estoy pronto, volveré para estar contigo siempre otra vez